Asombroso, tipo walker es de rapido y curioso Oye nena que lo veo pidio, ya tu sabes y lo montas Ayer le tocó Ey, yo soy el rapero, yo soy el de chí Ey, en el freestyle yo lo hago así Es que yo rapeo con el cabello cortico Ella tiene más estilo que Hillary de Clinton Ey, pero ya tu sabes que te lo digo así Ey, tu te pareces pero como el rapí Ey, my friend yo lo hago en verso Ella es como la Miss Univerio Oye, ya tu sabes Hillary de Clinton Ella tu sabes que lo hago y por eso no lo asimilo Oye, vuelco tu Colombia Cartagena Mira que esto es freestyle de primera Oye chúpate vos, chiste vos Chiste Queen, yo tengo el control La gente me dice que yo churro Va a aparecer, le pego la pista Yo, 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 yo rapeando la moto de home run Va a bailar las tres y el alcohol Ella parece al tri, mira es que yo la vi Yo soy el rapero, mira yo soy el de chí Ey, tú quieres becala, tú quieres becala, tú quieres becala Tú quieres becala, tú quieres becala, tú quieres becala, tú quieres becala Téle el ritico, matame todo suyo así Yo soy el de Perigrisma Ey, Perigrisma en Colombia Perigrisma, Perigrisma, Perigrisma Perigrisma, Perigrisma Perigrisma, Perigrisma Perigrisma Oye, mira, ve que yo lo hago, que esto no incomoda Y la people regala a los guajos tres dólares Es que lo hacemos de este lado Oye, fue tu joy y el aplauso nos ha escuchado Yeah A buen cor Oh, broma este You are strong like a bull Te voy a ver Lo que tenemos en línea